¿Qué fue lo que vio, don Armando? Vine a comprobar con mis propios ojos lo que estaba sospechando desde hace tiempo, Beatriz. ¿Entonces yo puedo contar con eso? ¿Puedes contar conmigo? Gracias. Usted está muy tomado. Si me quiero meto suyo. No, no, doctor. ¡Beatriz! No, doctor. ¿Qué es lo que está pasando aquí, ah? Los hombres están, critican si ya, la línea por ti, se fijan si yo... Betty la Fea, de lunes a viernes, 4 de la tarde, portese mi canal.